¡Ja, ja! La real cura me la dan a mí el haitiano y el dominicano, que andan haciendo un acarreo de un freezer pesadísimo, y lo tienen que subir a una torre de 20 pisos. Cuando van subiendo, le dice el dominicano, Moreno, ¿tú contaste cuántos pisos hemos subido ya? Dice el Moreno, ¡ay no! ¡Yo está cansado, cansado! ¿Qué piso voy a contar? Dice el dominicano, sube a ver entonces cuántos faltan, compadre, a ver si faltan pocos. Bueno, el Moreno sube y vuelve al rato. Le pregunta el dominicano, ¿qué es lo que es, Moreno? Dime. Tengo dos noticias, quedate. Dice el dominicano, que ya está cansado, cansado. Dile la más importante, la otra allá arriba. Dice el haitiano, que faltan dos pisos entonces para llegarte. Dice el dominicano, ¡oh! Pero esa me gustó entonces, compadre, pues ya llegamos, vamos. Hacen así, rar, rar y suben. Cuando están allá, le pregunta el dominicano, Moreno, ¿y cuál era la otra noticia que tú me ibas a dar? Dice el Moreno, que nos equivocamos del Torre, porque era del lado. Ya ustedes saben, Reales, seguimos activos con ustedes, buscándole los mejores chistecitos, para que ustedes se curen un buen rato. Ahora aquí están los Reales Saludos para esa gente que están activa, con la Real Cura. Real, que sí, 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 real Gracias.